¡Que es eso! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Rayos! ¡No! ¡Te fuiste! ¡Chuta! Ya Carlito, salude ahí a los amigos de YouTube ¡Chau compadre! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Qué rafaloso! Aquí vamos trabajando por Pomeranz Con Carlito y Miguel Tutto ¡Uf! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Hasta arriba! ¡Ahí vamos con Miguel! ¡Vamos! Vamos cabrón, yo los voy grabando ¡Sin caerse! ¡A toda velocidad! ¡Eso! ¡Oh! ¡Y esta bici que rica! ¡Salta! qué diferencia la bicicleta o qué de corto sí y luego con la diferencia esta bicicleta en un poquito esta vez voy bajando con una doble suspensión volando por acá arriba hasta bajar siempre el pelu que buena esperemos el tuto ahora vamos a ir viendo a caldito cuál estuviste, caldó? 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Fea la bici! ¡Qué buen bajón! Échalo a bajar donde viene, loco ¡Suéltalo, Luto! ¡Suéltalo, suéltalo! Miguel, va en la rígida Con Aonso Tremenda máquina Me va bien en la cona La rígida, brígida ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡El agua! ¡Casi te echó con la rueda! Me apure mucho ¡Vamos! Déjame ir primero para grabarlos para allá Déjame ir primero y paro y lo grabo por allá ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Me entro! ¡Barro en los ojos! ¡Uy! ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Agarramos vuelo de nuevo Casi matamos al tuto Casi muere la onzo Sigamos grabando Vamos Es una pasánova Es una pasánova Parecía un cortado Uy Rayos Uy se ve distinto con esta cuestión Uy me puse parra Se ve super mal con parra Super brígida la vista Con las parras A ver vamos a perrar Sabes que con parra se ve super mal Uy se ve muy bien Uy se ve muy mal bueno está bien lo vas a hacer rajado rica la pista nuevamente sin parrita pésima idea pésima idea vamos con parrita que cuesta un poco ver que se embarra llegamos a la mitad a los carros del enduro póngale 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 oh no veo nada como me salto la cola va derrapando y doblando la cuestión casi muri si casi muri casi muri que hizo que hace me anduve girando ahí casi pasa corbata ahí salvaron los frenos y la práctica aquí a volar casi llevo oh los pasconcitos buenos ahí va bien vamos Miquel a volar eso buenísimo uy sigue sigue oh rayos no te fuiste uno menos está ahí bien loco perdimos uno perdimos el rider perdimos el rider voy a caer yo si tranqui tranqui estoy mirando aquí cayó Miquel tranqui si estoy paré no aquí ni siquiera puedo bajar a mirar está muy refaloso está listo ya Miquel bajó rodando como un chanchito de tierra no necesito vuelo aquí ese bajón ese bajón es peludo es peludo porque es súper inclinado y está embarrado así mucho a morir y pago le tocó pagar a Miquel ya vamos hay que tomar esperarte ahí arriba y soltar y soltar oh buena buena que pasó hermano también te caíste yo le decía a Carlito después cuando ya me caí empecé a catear para atrás loco si te ibas arrastrando así no para ti me iba a hacer la fuerza con el gusano con el gusano de tierra ahí los cabros se levantaron estaba peludo no estaba repeludo ahí vamos les tocó pagar a los cabros nada grave aquí no estaba para sacarse la mugre mal porque ya no vamos tan rápido por el barrito vamos con respeto un poco aquí vamos tan lento aquí hay una meseta ahora tenéis que saltarla Carlos aquí suelta me fui de punta no me salió me fui de punta suelta 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 arriba la copio la copio no 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 no